para hacer cemento tenemos que ir a la fragua poner a fundir piedra acá en la fundición y activar en este caso tenemos 85 90 de piedra entonces vamos a la barra de búsqueda y ponemos cemento listo fabricar y así se crea el cemento salida acá tenemos el cemento